El día de hoy, como hemos prometido, ustedes saben que la entrevista que hicimos al señor, al indigente, ¿no? Nos prometimos, delante del público y también delante de él, apoyarlo a él durante cinco meses con sus medicamentos, o su medicamento. Entonces, en el día de hoy, yo me paro en la farmacia allá, hice su primera compra, y voy a ver si está por acá el señor, como pautamos hoy, hacer entrega de lo que es, bueno, ahí está sentado allá el señor, de lo que es su medicamento. Déjame, el sol está como siempre, señor, ahí está, enfócalo allá, enfócalo allá el señor, enfócalo allá, ¿verdad? Ahí está sentado, el señor, el señor está en espera de sus medicamentos, como lo pautamos, y vamos a hacer entrega, voy a ponerme, voy a cambiar aquí la ruta, grábalo allá, por favor, grábalo. ¿Qué es lo que le está por el señor? Está como flojo. Vamos a ver. Grábalo ahí. Sí, sí. Diga, mi hermano, ¿y usted? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, yo fui a pincar, arterial y camión. Me da en la calle, por eso estoy parando con él. Ah, ok. Me da en la calle, el dolor y la cosa. Mire, entre, venga, entre, para hacer entrega formal de los medicamentos. Bueno, pero él está enfermo, pero aparentemente también estaba trabajando el día de hoy. Amor, sube ese ahí, sube ese ahí. Pero usted lo veo cogiendo más que el día ese, ¿no? Sí, porque es que cuando me ataca en la calle, me da unos olores de cadera a rodillas, y por eso ando con esto, siempre, aunque no me duele, ando con esto, por si acaso. Pero yo le gote la mano como sucia de mezcla, de cemento. Porque estaba limpiando una casa, que se van a mudar. Y limpiando ahí para ganarme el pesito. Ok, miren, bueno, esto es breve. Señores, ¿eh? Amén. Mire, como prometimos, Sí. Como prometimos, últimamente le entregó esta caja, ¿no? Que es la, 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 el medicamento que a su esposa le falta, ¿no? Ahí te grabamos el medicamento, mire. Entonces le traemos dos cajas. Ah, porque usted me puso aquí esta caja de que el medicamento era de 200 miligramos. Ajá. ¿Eh? La de Prozil. Esta misma, Prozil. La de Prozil. Este es, este es, este es cloropormacina. Y la otra es Prozil. Pero que me dijeron que es la misma en la farmacia. ¿Eh? Que van juntas. O sea, son dos medicamentos que van juntos. Uno de la mañana, la Prozil es para el sueño. Para que duerma bien. Y la cloropormacina, para los nervios. Ah, bueno. Nosotros tenemos 32 años comprando, eh, bregando con eso. Ya, ya nosotros no nos piden ni CZ, nosotros lo compramos así. Yo le compré porque la farmacia me dijeron que era la misma. La Prozil, como usted la puso aquí. Y la Promaxil, me dijeron que era la misma. Entonces, por tal motivo le compré dos cajas. Sí, está bien. ¿Eh? Le compré dos cajas, mire. Eh, ¿ustedes han tomado una de estas de 100 miligramos hoy? La poza de su esposa. Ella. Eh, eh, una de, una de 100 miligramos. Ok. Bueno, pues yo le traje dos cajas, entonces. A ver. O sea que ahí tenemos entonces dos meses ya. Ajá. Ahí tenemos dos meses, mirenlo ahí. De, de, de toma. Ahí tenemos ya dos meses de, de consumo de sus medicamentos. Exacto. Porque yo pensé en CZ, que era de 200 miligramos, esta misma. La, no, la Prozil. Bueno, pero ahí está. Pero está bien. No, pero yo le voy a traer también la Prozil. Bien. Y aquí también está algo más que usted me puso extra, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Le traje por lo menos seis. Exacto. Échame la funda, mirenlo ahí. Sí, señor. Eh, muchas saludos, hermano. Que siga trabajando, que siga mejorando su salud. Igual también que su esposa. Y mucha gente también ha comentado, eh, mucha gente nos ha puesto los comentarios. Sí, exacto. Sobre esta entrevista que le hicimos a usted. Ha estado corriendo, eh, por todas partes. Eh, con chale, fuera de cosas. Queremos, tiene que me regalar algo. Algo, cualquier cosita. Está roto hoy. Hoy. Miren las cosas, yo lo estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era que en vez de descuidarme cualquier menudito que pudiera grabar, para que me dieran ese espaldal de cama en caoba. Nada más allá, por favor. Ajá. El espaldal de cama en caoba que tengo ahí. Ajá. Entonces, porque lo que me iban a dar, me iban a rendir menos, lo que fuera que me fueran a dar. Y como yo sabía que ya eso no iba a ganar, o sea, digo yo, si pueden dame aquello, en vez de los chelitos se lo agradezco. Ah, no, pues cójalo. Entonces, cogí esto. Ok, ok. Miren. Uno. Me sacudo de arriba para abajo, boca abajo. No sale uno de mí. O sea, que usted hoy ha estado cortina. Corto. Corto, corto. Y gracias a Dios que ha hallé eso, porque eso que sea de aquí a mañana, aunque tenga que haber llegado el suelo, se vende. Ajá. Pero, eh, algo hice. ¿Qué te comió hoy? Hoy. Ah. Cuando vaya a mi casa ahora. Pongo, pues mire qué hora es ya. Mire qué hora es ya, pero tenía que hacer. Estardísimo ya. Sí, pero cuando tenía que hacer eso, porque era un compromiso. Ajá. Y como yo vi ya lo que quería, aunque me ofrecieron, mire, te voy a dar un menudo. Yo vi esto que, eh, conseguí lo que quería. Ah, bueno, bueno. Bueno, nada, desear lo mejor. Vamos a esperar que siga mejorando. Eh, vamos a darle algo, fuera de cámara. Sí, sí. Sí, pues no estamos ya en cámara, no estamos ya en aparataje, ya se hizo la obra, o se hace la obra. Eh, el señor ha estado bastante roto en el día de hoy. Ah, yo voy a colocar un número de cuentas, señores. Yo no quería ponerlo. Voy a colocar un número de cuentas ahí, para que el que quiera hacer su aporte que lo haga. Ahora, porque al final, al final, eh, estamos sacando el bolsillo. Estamos sacando el bolsillo. Y cualquier aporte que puedan hacer para gente como esta, que cada semana vamos a montar personas como esta, pues ahí estará. Así que un abrazo, hermano, eh. Mira, se lo agradezco en el alma. Quería... ¿Es un recibo de compraventa? No. ¿Y qué es eso? Ah, mi dirección, por si acaso. ¿Su dirección? Sí. Y está buscando... Mira, a ver si está atrapado un teléfono. Ah, y el teléfono de mi esposa. Doña Ana, ¿llama ella? Sí. El teléfono de mi esposa, ¿qué? Ah, no, pues está bien. Vamos a tenerlo... Él me entregó su teléfono, señores. Y también su dirección. Vamos a ver cómo podemos ayudar a doña Ana y también al señor Carlos. ¿Qué usted se llama? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Na Mías. ¿Da Mías? Na. Na Mías. Es apellido holandés. Bueno, Carlos, ya te sabe. Un placer, eh. Gracias. Seguimos viendo la cara. Amén, amén. ¿Oye? Palante, palante. Sí, amén. Bueno, ahí está, señores. Ok, palante, palante, Carlos. Grabamelo bien a Carlos, ahí. Ahí está, hemos hecho una promesa, lo hemos cumplido. Ahí le traemos dos cajas de medicamentos que eso le va a dar para dos meses. Y como prometimos, cinco meses de apoyo. Reitero, si alguien quiere, pues hacer su aporte a personas como esta, pues Dios lo va a ver eso. ¡Gracias!